bienvenidos a juguetes con mike hoy os traigo tres juguetes de robots de world brands solamente voy a probar uno de ellos pero vamos a verlos todos un poquito y después decido cuál de ellos pruebo veamos tengo por aquí este robot este es un extreme bots y se llama roby es un robot al cual le podemos programar hasta 50 acciones tiene también hasta 20 expresiones faciales y podemos controlar sus gestos vamos que si te descuidas le puedes decir que te haga los deberes o que te traiga pues un vasito de agua no tranquilos que tanto nos va a hacer no os emocionéis fijaos en la imagen del mando podemos hacer que este robot vaya hacia adelante hacia atrás de un pasito al lado de un pasito al otro lado que hable o sea puede hacer un montón de cosas increíbles puedes hacer que baile si quieres este es un robot que realmente me encanta y creo que voy a probar un día de estos os enseño otro juguete que tenemos por aquí este set es un taller de robótica y con él podemos construir hasta 11 modelos de robots que os voy a enseñar por la parte posterior de la caja podemos hacer un mono podemos hacer un robot perro una excavadora un avestruz un elefante también un escorpión un explorador un buggy una carretilla elevadora la carretilla elevadora tengo que hacerla un cocodrilo además se incluye un módulo solar una caja de transmisión y un módulo hidráulico y por aquí estamos viendo los distintos blisters en los cuales están las piezas para construir todos estos robots y es que estos robots son realmente muy educativos tened en cuenta que funcionan con energía solar y con transmisión hidráulica y así llegamos a los robots luchadores robo combat los vemos vamos allá estos robots además tienen inteligencia artificial podemos luchar contra un robot sin que nadie lo manipule gracias a su inteligencia vamos a sacarlo de la caja atentos a esto aquí tenemos los dos robots luchadores uno negro y otro blanco cada uno con su mando así por aquí un mando por este lado y otro mando por aquí este es uno de los robots luchadores y su aspecto es realmente robusto fijaos cómo es y los puños tan grandes que tiene son realmente gigantescos tengo ya ganas de verlo en acción en la parte inferior tenemos el compartimento para las pilas vamos a ponérselas se requieren tres pilas doble a en el robot y en el mando también tendremos que colocar las pilas en este caso dos pilas triple a el mando no tiene interruptor se apaga solo después de un tiempo sin usarse y el robot si tiene un interruptor aquí en la parte inferior vamos a encenderlo ya como suena el mando tiene cinco botones 1 2 3 4 y aquí tenemos el quinto en este lado da primero un derechazo y después un izquierdazo mira así en el otro al revés primero da con la izquierda y remata con la derecha en este va hacia adelante y siempre golpeando por supuesto aquí a la izquierda y aquí a la derecha y siempre golpeando mira y no hay lugar a confusión con los mandos cada robot tiene su mando con sus colores veis este verde con este azul voy a activar este robot así y os cuento cómo funciona imaginad que tenemos dos jugadores vale pues entonces uno pulsa y ya está jugando el otro pulsa y ya está jugando así de fácil así sería con dos jugadores y si queremos únicamente un jugador contra la máquina contra el otro robot en modo inteligencia artificial en ese caso lo único que hay que hacer es encenderlo pero sin tocar ninguna tecla del mando vale aquí no tocamos nada en ese momento cuando lo encendemos y no se toca ningún botón de dar puñetazos en ese instante automáticamente entra en modo inteligencia artificial y se pone a pelear en solito preparados para verlo vamos allá mira 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 el otro o lo he tumbado genial vamos a intentarlo una vez más veis vaya voy 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 hoy 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 corre hoy date la vuelta gira es muy divertido vamos a ver una vez más ahí está lo vuelto a tumbar fantástico nada no tienes nada que hacer chaval vamos a darle un poquito más de emoción atentos todos a un lado del cuadrilátero tenemos al robot negro y verde mike y al otro lado tenemos el robot blanco y azul con la inteligencia artificial quien ganará estáis listos para ver este combate de robot esta batalla de robots vamos allá vamos allá no vale esto tiene una inteligencia artificial muy sofisticada no nos deja elegir entre entre nivel fácil mediano experto esto es lo que hay este robot viene con una superintendencia artificial inteligencia artificial preparada para combatir contra nosotros y derribarnos así que hay que estar espabilados que si no nos da eh venga vamos creo que ahora puedo ahí va no pero yo creo que me hace trampas este robot vamos 2-0 vamos a por la siguiente a ver si puede ser me acerco sigilosamente no vale es que me golpea y no lo he derribado lo he derribado fenomenal mira muy bien dos para el robot de inteligencia artificial uno para mike una vez más venga una vez más solo vale no penséis que estoy aquí picadillo con esto vamos es que esto engancha venga 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 no 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 dale 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 no vale me ha golpeado por la espalda es un tramposillo vamos a ver una vez más es súper divertido el robot combat vamos a verlo vamos a ver y aún no os he contado todo eh os tengo que contar más cosas que vais a alucinar vamos a ver venga dale dale oye pero por qué siempre me tira quieto quieto que te caes vale os voy a contar más cosas dentro de este ring porque es que con lo que os voy a contar a continuación ya vais a alucinar vale este es el robo combat twin donde vienen dos robots luchadores pero es que hay otras cajas que me tienen también enamorado porque en estas otras cajas viene solamente una unidad pero pero atentos a esto viene con un entrenador bueno entrenador un muñequito para que entrenemos también viene consumando con su color y es que cuando os enseñe todo esto no vais a creer un robo combat nos los vais a querer todos porque fijaos en esto vale podemos bueno hay cuatro robo combat cuatro robots vale y cada uno tiene un canal de comunicación así que tenemos el a b c y el otro sería el de y podemos luchar entre todos de manera que podamos tener incluso uno manual como es este por ejemplo y podemos tener este en inteligencia artificial y este otro también lo podemos poner en inteligencia artificial queréis que hagamos un 2 contra 1 a ver qué ocurre ya está todo listo y vamos a colocar un 2 contra 1 humano contra dos máquinas de inteligencia artificial esto no os lo esperaba y sé pues si podemos luchar contra dos preparados listos que empiece el combate robo combat vamos allá vamos a este se va oye muy en algún momento he ganado una vez más el combate más épico de la historia uno contra dos máquinas de inteligencia artificial damas y caballeros que empiece vamos allá vamos el rojo se va el rojo se va no 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 quito 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 no no me ha tumbado oye este blanco siempre me gana preparados listos vamos vamos a ver qué es lo que está ocurriendo aquí que estos robots con inteligencia artificial ya tienen mucha práctica pero yo no tengo práctica tengo que practicar más así que para eso se inventó este muñeco de entrenamiento que viene en la caja que también os enseñé antes así que lo mejor será empezar entrenando con este muñequito mira mira no en cuanto escuchan algo de pelea se ponen ahí como lo correr a repartir vamos a ver y ahora vamos a entrenar un poquito de manera más relajada vale venga vamos allá mira así veis podemos ir practicando los movimientos y os voy a contar más movimientos espectaculares que pueden hacer os he dicho que si pulsamos aquí damos derechazo e izquierdazo y si pulsamos a este otro lado damos izquierdazo y rematamos con la derecha pero qué ocurre si pulsamos los dos a la vez atentos a esto tenemos al muñequito voy a pulsar los dos a la vez y vais a ver lo que hace mira toma ya empieza a repartir sin fin impresionante lo que estáis viendo mira mira esto otra vez otra vez a repartir sin fin toma 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 oye yo creo que este es el movimiento que están haciendo los otros robots con inteligencia artificial ahora que ya entrenado vamos a ponernos también en modo inteligencia artificial en los otros así y ahora que ya sé luchar mucho mejor vamos a ver qué tal ya no me dais miedo y os voy a dar pero bien dados por cierto todos los sonidos que escucháis son de los robots no son efectos especiales todos esos sonidos los hacen ellos vamos mira mira eso eso vamos allá vamos chicos es que no me da tiempo un 2 contra 1 es bastante complicadillo pero me encanta preparados listos voy a pulsar 2 2 2 así dando 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 así dale 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 oye que no pues venga 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 he tirado a 1 vale he derribado a 1 vale así que ahora un 1 contra 1 el otro ya queda fuera de combate y vamos allá pulso los 2 y empezamos a repartir espera no por la espalda no vale por la espalda no vale venga así preparados listos y pulso los dos a la vez y así la verdad es que es un conjunto de tres juguetes que están muy bien pensados fijaos podemos empezar con estos juguetes con el robo combat que con la idea de estar jugando sencillamente así una cosita muy inocente jugando podemos ir introduciendo la idea de que podemos jugar luchando contra robots que tienen inteligencia artificial de esa manera los niños podemos ir introduciéndole las ideas de los robots la inteligencia artificial sus capacidades etcétera una vez les ha picado el gusanillo de los robots la inteligencia etcétera podemos pasar a este otro juguete el robot roby con él podemos programar hasta 50 acciones se mueve puede bailar es algo muy interactivo podremos desarrollar en los niños el pensamiento lógico además de la idea de la programación fijaos que vamos poquito a poquito escalando aquí el robot está construido así que pasamos cinco años cinco años y después a partir de los ocho años nos pasamos a este otro juguete en el cual ya podemos construir los robots dotarlos de energía a través de la energía solar y también con transmisión hidráulica a partir de aquí podemos introducir los valores de las energías renovables algo también de física con aquello de la transmisión hidráulica la verdad es que es una evolución bastante natural en la que podemos ayudar a los niños a aprender jugando y muchas gracias a world brand por estos juguetes que me han encantado especialmente por esa evolución que permiten a nivel de conocimientos dentro del mundo de la robótica nos vemos en el próximo programa chao suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo